...que reportábamos con la ampliación del Centro de Salud y la presencia del Intendente Juan Manuel Llamosas, nuestros compañeros Marcelo Ortiz y Andrés Oviedo hablaban personalmente con el Intendente y queremos compartir ese momento con ustedes. Yo creo que cuando seguramente concluyamos el segundo mandato, va a quedar esta obra como la más importante. Primero, por lo que significa mejorarle la vida a los vecinos. Segundo, por lo que existía en este lugar y por eso siempre es bueno hacer un poco de historia desde dónde partimos y hacia dónde llegamos. Partimos en el 2016 con un centro de salud que estaba abandonado, que se soñaba, que estaba realmente en una situación de absoluto deterioro. Y nos pusimos a trabajar y empezamos con la primera etapa, y que fue en el marco de un presupuesto participativo, lo decía recién Marcelo, fue un vecino que pensó que había que hacer algo por el centro de salud. Nosotros con el programa de participación ciudadana empezamos y fue el puntapié para que empezáramos por los vacunatorios. Ustedes se acuerdan en qué condiciones se vacunaba. Muchos vecinos y vecinas de Río Cuarto y la región hoy tenemos vacunatorios de primer nivel, la sala de espera, el frente por calle Cabrera, que esa fue la primera etapa, los baños. Luego seguimos con toda la instalación eléctrica, que fue completa. Estamos pensando de un edificio que estamos hablando de 1875, uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Con lo cual, luego una segunda etapa, que significó también avanzar con nuevos consultorios, con nuevas oficinas, con este Zoom. También avanzamos con el centro de almacenamiento de vacunas, que nos permitió, entre otras cosas, poner en marcha este plan de vacunación histórico que tuvimos en COVID y que tenemos ahora con altos niveles de eficacia en distintos tipos de planes de educación nacionales que nosotros llevamos en la ciudad. Y ahora, en esta quinta etapa, esta nueva farmacia, la auditoría médica, el área de insumos que ustedes recorrieron recién, sinceramente no tiene nada que envidiarle al mejor de los centros privados de salud de Río Cuarto y del interior de la provincia. Hoy y siempre para nosotros la prioridad ha sido y será la salud, porque cualquier inversión, cualquier recurso que se ponga es una inversión que mejora la vida de los vecinos. Entonces, hoy estamos ante esta transformación histórica del centro de salud, sabiendo que, así como lo hicimos con la salud 24 horas, que también lo planteaba y era parte de nuestros programas de gestión y de proyectos, así como lo tenemos en el sur, lo tenemos en Albert y próximamente va a ser en Banda Norte, creo que seguramente estas obras, después que pasen muchos años, van a ser recordadas porque permitieron eso, fundamentalmente, permitieron que el vecino venga o la vecina a un centro de salud y que sea atendido además por recursos humanos calificados y que tengan las comodidades, los insumos, la calefacción, porque la verdad que hoy también tenemos, y fue una inversión muy importante, esos radiadores y esa calefacción, no solo para el personal, sino también para las familias que vienen a vacunar a sus niños, a sus adultos mayores y la verdad que cuando escuchamos que muchos vecinos vienen y nos dicen, bueno, realmente estuvimos en el centro de salud y fuimos muy bien atendidos y qué lindo que está, es con el aporte de todos los recuartenses, porque la mayor parte de los recursos provienen de los impuestos que pagan los recuartenses y después de algunos programas que nosotros tomamos, gestionamos, nacionales, provinciales, y que requiere gestión también porque hay que preparar y cuando se avanza y los fondos no llegan, si primero no se cumple el objetivo. ¿Intendente va a pedir licencia el lunes? ¿Para el tramo final de la campaña? Sí, ya acabo de presentar el pedido de licencia, seguramente hoy en el Consejo Deliberante ya debe estar allí, a partir del próximo lunes me voy a tomar licencia sin goce de sueldo para afrontar la última etapa de la campaña que me tiene, como ustedes saben, como candidato a legislador. ¿De qué manera va a llevar adelante estos últimos 15 días? Con mucha presencia, con muchas reuniones, con mucha actividad en cada una de las instituciones, organizaciones, y sobre todo, como lo he hecho siempre, con cada vecino y cada vecina de la ciudad, en cada barrio, en cada sector de la ciudad, hemos hecho obras, hemos hecho programas, hemos acercado el Estado, los hemos hecho partícipes con programas como el presupuesto participativo, pero también con obras muy importantes de pavimento, cordón cuneta, desagües, cloacas, luminaria, centros de salud, centros de salud 24 horas, centro 11, el deporte, las costaneras, bueno, cuántas cosas. Vamos a estar contándole a los vecinos no sólo lo que hemos hecho, que ha sido mucho, sino fundamentalmente lo que queremos seguir haciendo, lo que nos falta hacer, y vamos a hacer nosotros, como siempre lo digo, y no aquellos que fracasaron cuando les tocó gobernar, los que vayan a hacer los cambios que todavía se requieren para la provincia de Córdoba y, por supuesto, también para el río Cuartizo. ¿Eso también conlleva un mayor recorrido por la región, por el sur? También voy a tomar parte de estos días que vienen por delante para recorrer el sur y especialmente el departamento. Como ustedes saben, todavía quedan algunas localidades donde se van a elegir autoridades municipales, pero fundamentalmente para contarle a los vecinos del sur que sobre la base de todo lo que pudimos hacer con José Manuel de la Sota, con Juan Esquiareti, que hoy gobierna nuestra provincia, lo que vamos a hacer con Martin Charles ahora, que vamos a seguir haciendo obras, obras que acceden, obras que unen, obras que permiten acceder a cada uno de sus pueblos, obras de agua, obras de cloacas en algunos casos, pero fundamentalmente vamos a estar presentes y mi compromiso fundamentalmente va a estar con los vecinos del río Cuartizo y con el sur para que sigamos progresando. ¿Asume fuente de su reemplazo? Bueno, seguramente va a ser el presidente del consejo en estos 12, 13 días que va a estar asumiendo como corresponde la responsabilidad al frente del Ejecutivo. ¿Qué le reclaman los vecinos? Y fundamentalmente en el caso del sur tiene que ver con algunas obras que han quedado pendientes y que se van a realizar y que algunas han comenzado y que hay que concluir, de pavimento, de acceso a las localidades, la generación de oportunidades de trabajo producto de esta crisis, profundizar las políticas vinculadas a la salud, integrando la salud pública con la salud privada y que lleguen los recursos humanos y los médicos al interior del interior, que es un déficit que necesariamente hay que trabajar con nuestras universidades y que ya los equipos técnicos lo están haciendo. En materia de educación también generar y profundizar una innovación donde podamos estar modificando la currícula para que con la innovación y con estos nuevos tiempos, de acuerdo a cada sector y cada región, como lo ha expresado Martín, tengamos una profundización en lo que significa la educación y la seguridad, por supuesto, también, que ha sido muy claro y muy explícito en nuestro candidato gobernador respecto a cuáles van a ser los ejes que vamos a hacer hincapié vinculando lo que es los consejos barriales, la prevención ciudadana, las futuras policías municipales, el trabajo con las tecnologías y más cámaras, con más recursos humanos, más policías, capacitados, pero que son necesarios, y también con el pedido y la modificación que sea necesaria de las leyes para que también las fuerzas federales nos acompañen y las fuerzas federales sean parte, sobre todo en el combate al narcotráfico, y ustedes saben que también es responsabilidad nacional.